Pará Y me lo cobran porque soy yo ¿Es así? ¿Es así? ¿Por qué soy yo? Cuesta ¿Es así? ¿Es así? ¿Es así? ¿Y me lo demuestran? No, no, no ¿Es así? No, no, no digo por eso No digo por eso ¿Sí? Yo hago una conducción, me cagan a patadas Pueden irme cuatro horas Si no me tiran, me lo cobran ¿Por qué me tiran? Porque es parte del fútbol Tirás esa prendera de abajo ¿Cuál pasó eso? ¿Eh? ¿Cuál pasó eso? No, 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 no ¿Es así? ¿Es así? No, 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 no ¿No es así? Me cagan a patadas y si yo me tiro no me lo cobran Es así No, 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 no No, 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 no No te da pena decirlo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No te voy a mentir ¿Era cosa? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Buenos días! 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 ¡Venga, el lugar igual! 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 ¡Venga! ¡Venga, el lugar igual! 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 Vamos, chicas. 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 Vamos, chicas.